de 2014, el sentido saludo de siempre para toda la teleaudiencia de Girón TV, Chabelo TV y Achiras.net. Bienvenidos al semanario informativo Noti Girón, que en vivo y directo se transmite todos los días lunes a las 19 horas de Ecuador. Los posteriores días son retransmisiones. La bienvenida a nuestra compañera colaboradora Tatiana González, periodista de Chabelo TV. ¿Qué tal amigos televidentes? Eloy, muy buenas noches. Como siempre es un gusto poderles acompañar aquí en Noti Girón. También les damos la bienvenida a nuestros compañeros de labores en el equipo técnico María Manuel y Víctor. Les recordamos que usted puede participar de este informativo llamándonos directamente al teléfono 2275-507. La única condición es que debe identificarse y también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook en achiras.net y en Twitter en arroba el hoy guión bajo achira. Este espacio televisivo contiene material de difusión tipo I informativo o de opinión y P publicitarios, todos ellos de categoría A apta para todo público. Hoy en nuestro espacio de entrevistas contaremos con la presencia del concejal Rodrigo Coronel para darnos a conocer su gestión durante estos tres primeros meses. También nos acompañará el ingeniero Patricio Abad, director de planificación del municipio de Girón, para informarnos sobre las obras de impacto cantonal y presupuesto participativo. de parte de quienes hacemos Girón TV y achiras.net queremos llegar con nuestra sentida nota de pesar para los familiares y amigos de quien en vida fue el señor Manuel Octavio Álvarez Torres, en especial a su esposa la señora Clemencia Valdivieso y sus hijos Jorge, Nimia, Lilia, Luciano, Sara, María Elena, Diego y Paulina. Paz en su tumba de don Octavio Álvarez. También enviamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la señora Dora Lisa Victoria Quesada Coronel. Ella falleció este domingo 10 de agosto en este centro cantonal. Sus restos son velados en la casa situada en la calle Juan Veintimilla y Leopoldo Peña Herrera. Paz en su tumba. Sobre el reclamo realizado por la asambleísta Liliana Guzmán el pasado 24 de julio con respecto a la falta de atención en las oficinas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT en el Cantón Girón, vía Twitter, el gobernador de la provincia de la ZOE, Leonardo Berrescueta, con fecha 1 de agosto, manifestó lo siguiente. Esto es inconcebible. Vamos a revisar, manifestó. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido mayores detalles. Tampoco se ha visto que la oficina esté abierta atendiendo al público. El GAN de Girón, Copinaj y Acción Social Municipal invitan a los niños de 6 a 13 años para que se inscriban en la colonia vacacional en Girón, que se realizará en la semana comprendida entre el 18 y 22 de agosto del 2014. Se realizarán las actividades recreacionales y la visita al zoológico Amaru, en la ciudad de Cuenca. Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Copinac y Acción Social Municipal en el horario de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Para las personas interesadas, tienen que llevar la copia de la cédula del niño o la niña que se va a inscribir. El pasado domingo 3 de agosto, personal policial de Girón, junto a la comisaria nacional Marcela Bermeo, en cumplimiento a órdenes de la Intendencia de Policía de la SUAI, desplegaron un operativo en el sector de Yunguilla para verificar si es que se cumple o no la ley de prohibición de la venta de licor los días domingos. La comisaria nacional de Girón, Marcela Bermeo, indicó que recibieron asesoramiento del intendente de la SUAI, doctor Edison Moscoso, y el comisario nacional de Cuenca, doctor Luis Homero Calle. Para montar el operativo, sorpresa en horarios que están prohibidos por la ley para el expendio de licor. La comisaria y cuatro policías encubiertos visitaron tres locales de asistencia masiva y donde se vendía licores y el tradicional mapanagua. En un local, los propietarios se negaron rotundamente a venderlos, ni para llevar. Todo lo contrario ocurrió en los otros dos sitios, donde las autoridades disfrazadas de civiles y personas comunes pudieron adquirir libremente licor, lo cual sirvió de evidencia, y esto lo respaldaron con cámaras escondidas, indicó Bermeo. Existió inconformidad y amenazas por parte de los dueños de los locales e incluso de personas que ingerían licor en esos momentos, por lo que fue necesario pedir apoyo a policías de Santa Isabel y la Asunción para poder concluir con el operativo y la clausura de los locales. Según se pudo conocer, operativos anteriores habrían fracasado porque se detectó filtración de información. Es por ello que esta vez se dio en absoluto secreto y se pudo sorprender infragantes a quienes no respetan las leyes vigentes, se conoció. Las autoridades colocaron los respectivos sellos de clausura que perduraron hasta la tarde de este lunes 11 de agosto. Los propietarios sancionados además deberán pagar la suma de 100 dólares de multa. En caso de darse una reincidencia el cierre del local será por 15 días y si aún así persiste la venta de licor será por 30 días el cierre del local y luego serán clausurados definitivamente en caso de reincidir. Acotó la comisaria, quien aseguró además que por el hecho de que en el sector este fin de semana no hubo donde comprar agua ardiente, no se han reportado accidentes de tránsito, más bien los turistas se dedicaron a hacer deporte y otras actividades. Un joven de 26 años de edad de profesión ingeniero forestal está desaparecido en el río Jubones. Luego de haber caído el pasado miércoles cuando entre tres personas oriundas de la provincia de Loja realizaban prospección minera en la jurisdicción de Santa Isabel. Según informes ayer se encontró una cámara y un GPS que pertenecen al desaparecido en el sector de la represa de San Francisco. Hoy un agente policial que realizaba la búsqueda fue arrastrado a 200 metros por el caudoloso río. La estación colega Chabelo TV presenta el siguiente informe del pasado jueves. Veamos. El día miércoles 6 de agosto aproximadamente a las 15 horas la policía de Santa Isabel recibió una llamada de auxilio debido a un accidente suscitado en el río Jubones. Según las versiones recogidas tres personas se encontraban en labores de prospección minera en el río Jubones en el sector conocido como Pachamama. Uno de los trabajadores al querer cruzar por la soga que usaban como ayuda para hacerlo, al llegar a la mitad se soltó y fue arrastrado por la corriente. Uno de sus acompañantes dio aviso a las autoridades para iniciar las labores de rescate. Hoy jueves a partir de las 7 horas 30 de la mañana personal del BOE inició la búsqueda sin obtener resultados debido a las dificultades de acceder al lugar de los hechos. Hasta el mediodía de hoy nos informaron que van a tratar de acceder caminando hasta llegar al sitio y utilizar el bote de rescate para realizar todas las operaciones de este mismo. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel arribó al lugar para colaborar. El joven desaparecido es oriundo de la ciudad de Loja, ingeniero forestal de 26 años de edad y sus familiares nos informaron que este era su primer día de trabajo en este sector. Ahorros. Como socio y propietario de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional. Acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la cooperativa Señor de Girón. Pago del Bono de Desarrollo Humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del salón de eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsable. Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En publicidad y medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales, todo lo que usted imagine. En publicidad y medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275 464. Estamos de regreso con ustedes. Tenemos un boletín de prensa por parte del Departamento de Comunicación del GAT de Girón por parte de la licenciada Eulalia Arevalo. Tienen planificado una reunión con las comunidades para el presupuesto participativo 2015. El gobierno autónomo descentralizado del cantón Girón está desarrollando visitas a las comunidades periféricas y a las comunidades de las parroquias de San Gerardo y La Asunción. Esto con la finalidad de saber en qué obras se van a invertir el presupuesto participativo 2015, teniendo en cuenta que se debe dar prioridad a tres ejes. Primero, el agua, agua potable. Segundo, saneamiento ambiental. Y tercero, el alcantarillado. Estas competencias le pertenecen al GAT municipal. Sin embargo, si las comunidades requieren invertir en otras obras como riego, vialidad o compras de abono, que son competencias de la prefectura, se lo puede desarrollar a través de los convenios de concurrencia. Las comunidades que se van a visitar son las siguientes. El día miércoles 13 van a visitar la comunidad de Zapata a las 16 horas. El día jueves 14 van a visitar Cabuncata a las 9 de la mañana, Manzano a las 10 y Cachi a las 16 horas. De igual manera, el día viernes 15, Rumipamba a las 9 de la mañana, San Gerardo a las 3 de la tarde y Cauquil a las 5 de la tarde. Y finalmente, el día sábado 16, Santa Marianita estarán visitando a las 15 horas, Sula Moisol a las 16 horas, Shatashi Laurín a las 17 horas y Santa Teresita a las 17 horas. Atentamente, el Departamento de Comunicación, licenciada Eulalia Arevalo del Departamento de Girón. Y les recordamos a toda la población gironense, a la población de Santa Isabel, de todos los lados a donde llega las señales de Girón TV, de Chabelo TV y obviamente a todos los rincones del planeta, donde llega a Chiras.net, de que Bomberos Girón están organizando el segundo campo traviesa Bomberos Girón 8K, el próximo 4 de octubre. Entre todas las personas que se inscriban y que lleguen a la meta, podrán tener la opción de llevarse una motocicleta completamente nueva, cortesía de nuestro auspiciante, la harán almacenes. También podrán hacerse acreedores a dos bicicletas profesionales, más premios económicos también. Y los ganadores de la competencia se harán acreedores a premios económicos también, cortesía de los auspiciantes que están Girón TV, a Chiras.net, cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón. Al señor Raúl Inga también, que nos ha hecho llegar su donativo. Y así otras instituciones que poco a poco se van sumando a este gran festival atlético que se ha convertido ya en el más grande del cantón Girón. Además del acto deportivo, se contará también con el show artístico. Eso va a ser una sorpresa. La municipalidad de Girón también se suma con el festival gastronómico. Las personas que quieran degustar la comida tradicional gironense podrán ir también que va a haber el gran festival gastronómico. Y lo novedoso también el gran festival del helado de palo. A todas las personas que tienen su habilidad de confeccionar esos deliciosos helados de palo, pues esta es oportunidad también de llevarlos a este día en el cual se aspira a contar con 600 inscritos. Pero, y se van a entregar camisetas, camisetas conmemorativas, unas camisetas de lujo. Las camisetas se entregarán solo a los 200 inscritos primeros. A los primeros inscritos llevarán la camiseta. Las otras personas no. Así es que apresurarse y a inscribirse para este festival Atlético Bomberos Girón Campo Traviesa 8K. Les recordamos que la farmacia de turno del 10 al 17 de agosto le corresponde a Full Pharma. Esta farmacia está ubicada en la calle García Moreno y Avenida Girón. El número telefónico es el 2275273. También les recordamos que el GAD de Girón, Copinac y Acción Social Municipal invitan a los niños de 6 a 13 años para que se inscriban a la colonia vacacional en Girón que se realizará en la semana comprendida entre el 18 y 22 de agosto del 2014. Se realizarán actividades recreacionales y la visita al zoológico Amaru en la ciudad de Cuenca. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de Copinac y Acción Social Municipal en el horario de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Los interesados deben llevar una copia de la cédula del niño o la niña. Continuamos con más informaciones. El día miércoles 30 de julio en el Coliseo de Deportes de este centro cantonal a partir de las 20 horas se realizó la inauguración del campeonato integración femenina 2014 que lo organiza Liga Deportiva Cantonal de Girón con la participación de 7 equipos. Matrix, la Academia, las Águilas dice en inglés, Extreme, Sobrinas, Warriors y Sporting. La representante del club, la Academia Victoria Bravo fue electa niña deportes. El mejor uniforme fue considerado el del equipo Matrix y el juramento deportivo estuvo a cargo de la destacada deportista señorita Fanny Shishpong. Con esto vamos a una pausa comercial y de regreso estamos ya con los entrevistados de la semana. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Ajengua. Giros al instante enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275 862. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Surza, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Surza, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Mira la pizarra, la maestra, la palabra, miran niños en la escuela, niños en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos, qué construye, quién construye los ladrillos, quién, 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 quién. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, 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 el agua sucia, el trabajo mal, el trabajo mal, el trabajo mal, 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 lejos, cerca, cerca, lejos, siente cómo duele, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos, cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va, es tu mirada más allá del muro, a dónde va, el futuro, a dónde va, deja que tu mirada descubra, mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira al otro, mira a los dos lados. Gracias por ver el video. Continuamos, agradecemos la presencia del señor vicealcalde y concejal del Cantón Girón, doctor Rodrigo Coronel, con quien vamos a dialogar durante los próximos minutos sobre la gestión cumplida por su persona en calidad de autoridad y luego que estamos a pocos días de que se cumplan los tres meses al frente de la misión encomendada por votación popular del Cantón Girón. Doctor, reiterando la bienvenida, coméntenos cómo ha sido estos tres meses de gestión en lo que le concierne a su actividad. Buenas noches, señor Eloy Peralta, buenas noches, señoras y señores televidentes. Realmente es grato para mí comparecer a este medio de comunicación para expresar lo que venimos realizando durante estos 90 días y lo que vamos programando para los próximos días. Como ustedes verán, recordarán, nosotros ingresamos el 16 de mayo del 2014 a la municipalidad y la primera reunión tuvimos el 22 de mayo del 2014 en la cual nombramos las diferentes comisiones que presidirán el Consejo y en estas comisiones soy presidente de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas y de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente. También formo parte de la Comisión de Legislación, Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Igualdad y Género. Dentro de la Comisión de Legislación hemos realizado algunas como miembro activo de esa comisión, algunas reformas como la reforma literal D del artículo 16 de la Ordenanza para la Determinación, Administración, Control y Recaudación de los Impuestos a las Patentes Municipales en el Cantón. Este literal estaba contraviniendo con lo que dice, se manifiesta en el artículo 548 del COTAD, entonces hubo que reformarle para que las instituciones cancelen sus patentes en los términos legales y equitativos. Esta reforma que se hizo es en base al reclamo que presentó la cooperativa de oro y crédito, señor Girón, que salían montos elevados de lo que debían cancelar. Bueno, sí, ahí nos pudimos dar cuenta que realmente el literal D del artículo 548 no estaba de acuerdo a lo que se manifiesta en el COTAD, entonces tuvo que realizarse la intervención inmediata, análisis en la Comisión de Legislación y reformarle. Actualmente está reformado y está listo ya para su promulgación. Ahora, dentro de las comisiones que usted preside, doctor, en primer lugar en la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, ¿cuál ha sido el avance de parte suya y de la comisión en este tema? Bueno, dentro de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, usted recordará, nosotros iniciamos, o sea, continuamos con la obra de regeneración urbana. Ahí tuvimos muchos inconvenientes que tuvimos que resolver y además había muchos, algunos indicaciones y criterios que debíamos ir resolviendo. Tal es así el caso de la colocación del lado quín que estaba en los estudios sobre una cama de arena, pero no garantizaba la durabilidad del lado quín, de la colocación del lado quín, entonces tuvo que hacer algunos análisis, hacer algunas reuniones de la comisión para analizar con los diferentes técnicos, incluso con el Banco del Estado, que es el que nos da el préstamo para la realización de esta obra, y llegando a la determinación, que realmente era la fiscalización quien debía determinar si va colocado en cama de arena o cama de embebida en cemento. En la actualidad ese problema está resuelto, creo, porque ya se va a determinar que se coloque en la cama de embebida en hormigón, hormigón simple, también otra inquietud era la colocación uniforme, que sea la intervención de las veredas, en la parte que viene desde la avenida Girón hasta la Bolívar, es un tipo de material en la vereda, ese mismo se sugería que ese mismo material continúe para darle una uniformidad, eso también está resuelto y va a ser así para darle una uniformidad. Otro criterio también que una de las reuniones tuvimos que recibir en comisión al padre Víctor es la no intervención en la calle Eugenio Espejo de la vereda junto a la iglesia, realmente hay muchos criterios que podría debilitar la cimentación de la iglesia y por lo tanto no se va a intervenir ese tramo de vereda. Todos esos aspectos han sido comunicados de la entidad pertinente, el Banco del Estado, con los cambios y la aprobación. Sí, en una delegación de la alcaldía tuve yo mismo la oportunidad de conversar con el Banco del Estado y ellos han ordenado, o sea, han facilitado que se hagan todos los arreglos necesarios para que prosiga la obra, no ha habido objeción por parte del Banco del Estado. En cuanto a la fiscalización que también era otro punto que no permitía el avanzar las obras y que de hecho por ello se paralizó. Sí, bueno, eso era un tema también que tuvo que asumir nuestros técnicos, el de obras públicas y servicios públicos para poder iniciar la obra. Ellos en su inicio pues tomaron en sí la fiscalización como administradores fiscalizados para poder continuar, si no, no hubiéramos podido avanzar hasta ahorita con la obra, por cuanto la contratación de los fiscalizadores tuvo una demora más de 15 días, por cuanto al subir al portal y hacer los pliegos y todo eso, eso toma un tiempo, ¿no? Entonces no podíamos estar con la obra sin ejecutarse, entonces nuestros técnicos así nos dieron una mano y pudimos continuar. ¿Cuántos fiscalizadores están? Están ahorita hasta el momento está un fiscalizador y más el ingeniero, el ingeniero administrador de la obra y con el ingeniero de obras públicas, tres fiscalizadores. ¿Y el arquitecto Alberto también forma parte de este equipo? Forma parte del equipo de fiscalización, sí. Ya. Ahora, entonces, ¿esto sería en tema de planificación lo que sea la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas? Sí, dentro de esta comisión también he presentado un informe del Estado en que se encuentran realmente nuestras calles, hay muchas calles que tenemos en pésimas condiciones, entonces he presentado un listado de cuáles están más deterioradas para ver si en el próximo año, en el presupuesto del próximo año vamos incorporando poco a poco y los arreglando, pero al momento ya hemos comenzado con bachar la calle Eugenio Espejo, Sí, la Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Hemos comenzado a bachar para ir poco a poco arreglando las calles, porque el presupuesto que estaba prorrogado de este año no nos permite avanzar más, pero para el próximo año sí tenemos pensado intervenir en una calle o dos calles. En las calles que se está procediendo a la regeneración urbana, doctor, se hizo los contratos para ductos, ductos de electricidad, ductos de telefonía y otros cables que al momento están de forma aérea. Ahora, estos ductos, le hablo como ser en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y Sández, cuando se hicieron las veredas también se pusieron ductos. y hemos conversado con el ingeniero que está al momento a cargo de esta obra, entonces dice, ahora se está haciendo técnicamente, es decir, lo que se hizo anteriormente en los trabajos que, si no estoy mal, hace unos ocho años ya se colocaron estuverias, eso no sirvió, no sé si usted tiene conocimiento al respecto, y ellos obviamente quienes habitamos en esos sectores cancelamos ya de eso, pero no sé qué han servido. Claro. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que en los próximos años la empresa eléctrica, toda su cable, lo que es en la parte urbana de los cantones, debe ir en tierra. Tal es así que realmente estaba previsto solamente dos tuberías para la empresa eléctrica y dos para la CNT, pero la normativa y la exigencia desde el Ministerio de Obras Públicas, se debe colocar 12 tubos, usted ha visto 12 tubos, 12 cañerías y estabilizadas con hormigón, eso es para darle sostenibilidad a las tuberías, pero se ha incrementado esa tubería. Yo creo que realmente si eso va a funcionar nosotros como autoridades deberíamos ver que en el corto o mediano plazo se utilice ya, pues no sé si debamos ver un presupuesto o la empresa eléctrica a través de los cobros que realicen la luz, eso no tengo conocimiento, cómo es el actual, cómo va a ser el convenio para poder colocar los cables eléctricos en esa tubería. Bueno, de las que la tubería colocada anteriormente, lo que decía, eso no tiene conocimiento. Sí, no, no tengo conocimiento de esa tubería, pero lo que sí de esta regeneración, pues está previsto que los cables deben ir ya sobre, debajo de la tierra. Bueno, y aquí surge otra pregunta, los cables, parece que es del 2017 creo que se fijó para que los cables vayan bajo tierra, pero en los últimos meses hemos visto que están cambiando los postes de luz aquí en el centro cantonal. Sí, yo no sé a qué se debe, pero creo que hasta el 2017 depende del presupuesto, de la municipalidad depende del presupuesto que aporte la empresa eléctrica, yo creo que debe ser un convenio entre las dos instituciones para poder hacer efectivo y utilizar esa tubería. Bueno, en otro tema, doctor, en servicios públicos y medio ambiente, que es otra de las comisiones que usted preside dentro de la municipalidad, ¿cuáles han sido los avances? Dentro de servicios públicos y medio ambiente, estamos ya tratando de reactivar la mesa del medio ambiente que nos permite la formación, la gestión y ejecución de programas, proyectos y propuestas que nos lleve a conservar la naturaleza, incluso el 26 de agosto, septiembre, se va a lanzar una cartilla educativa a los sextos años de las escuelas para concienciar el mantenimiento y el cuidado de la naturaleza. Esta mesa del ambiente se va a activar el 3 de septiembre, estaremos invitándoles para que sean parte activa de este evento, ya que es importante a través de esto conseguir también recursos para forestación. Ya se ha venido realizando en el gobierno municipal anterior, pero ahora el Ministerio del Ambiente también nos ha manifestado que busquemos 50 hectáreas de terrenos para forestación. Ellos ponen absolutamente todo, ponen un técnico, un ingeniero agrónimo, un sociólogo y una contadora. Y además de eso, después del primer año, el segundo año, van a tener las personas que acudan, que acojan este proyecto, un incentivo por cuidar esas plantitas. Ahora la modalidad del convenio es activo, es decir, ellos ponen todos los materiales, plantas, ponen el cerramiento, ponen el cuidado, ponen únicamente las personas cuidan, y en la modalidad pasivo le dan un cerramiento de postes, alambre, y una zona natural que se recupere naturalmente, no tenga el ingreso de animales para que no hagan daño. Entonces son las dos modalidades, y el Ministerio del Ambiente cubre todos los gastos. ¿Alguna intervención como municipio, o se ha pensado como la comisión que usted preside, también el accionar en cuanto a los incendios forestales, ahora que lo que está rigiendo la nueva ley desde ayer, que son severas sanciones? Sí, dentro de la Comisión de Medio Ambiente también que presido, está prevista una capacitación para incendios forestales. Eso lo vamos a realizar, no está bien determinada la fecha, pero entre el 18 de septiembre va a ser en la Asunción, un curso de dos días donde se instruye a los jóvenes sobre el cuidado forestal y contra ir a los incendios. Bueno, doctor, algo más que acotar, o cuáles son los avances que se tengan en materia de la función que usted cumple para las próximas semanas o meses. Sí, bueno, también estamos haciendo convenios con los diferentes ministerios. Mañana tengo una reunión con el Mies, Magab. El Magab nos ha ofrecido a través de las asociaciones productoras de aquí, del Cantón Girón, productoras de cuis, productores de lácteos y otros cultivos, nos ha ofrecido a través de ellas implementar dos tractores. El gasto que va a hacer el ministerio es de 130 mil dólares que van a invertir en sus dos tractores. Entonces estamos en las gestiones con el ministerio para darle avance y quizás en este año mismo podamos sacar esa gestión. Doctor, le agradezco. Una pregunta adicional. La semana anterior no pudimos asistir a la socialización sobre la cubierta que se pretende colocar en las canchas junto al parque infantil. ¿Cómo quedó este tema, doctor? Sí, realmente es importante porque formamos un comité, una comisión con algunas personas del pueblo. Entre ellas está mi alterna, la señora Luisita Cáceres, está el señor Mosquera, creo que es dueño de este canal de media de televisión, está el doctor Galo Mosquera, está la señora presidenta del centro comercial, doña Gloria Loja, para reunirnos y receptar criterios de cómo queremos o qué ellos ven en nuestro planteamiento que hicimos en nuestra presentación, recabar información, recabar criterios de cómo podemos mejorar esa propuesta, porque vamos a viabilizar ya con los estudios del mercado, con la construcción de la cubierta y la cancha sintética. Entonces, sí hubo algunos criterios como el de mantener la visibilidad que saliendo del mercado se ve al frente, entonces buscar un tipo de techo que sea acorde a la naturaleza. Entonces, todos esos criterios nos vamos a reunir, yo creo que uno de estos días, para ir acondicionando. ¿Se ha tomado algún criterio, TEN, del Instituto de Patrimonio Cultural, puesto que tiene incundencia en el Cantón de Girón por la Declaratoria de Patrimonio, y para continuar con este proyecto? Bueno, de gestionar tenemos que hacerlo, pero en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, prácticamente en lo que es de la regeneración urbana, en la consulta, ellos dejan a potestad del municipio, nos han pasado como una competencia que nosotros debamos ver y preservar. Si es patrimonio cultural, nosotros tenemos que preservar, pero eso no quita que tenemos que ir a donde ellos, consultarles, y mejor si tenemos una opinión, un criterio válido para poderlo aplicar. Ahora, una oferta de campaña fue también un parqueo subterráneo en ese sector. Está previsto, solamente no tenemos el estudio, vamos a ver si usted, si entra al centro comercial por la calle García Moreno, usted llega a la plazoleta de comidas y hay un desnivel que más o menos da unos 220 de alto, es aproximado, no se ha medido, entonces si le elevamos a una planta desde la García Moreno, nos queda el subterráneo para condicionales, para los parqueaderos, porque nos saldría un poco más económico que hacer debajo de las canchas, como si había excavación y debilitar, entonces vamos a necesitar más recursos, pero si tenemos la facilidad acá y nos va a costar menos de eso, ya los estudios los irán determinando, por eso queremos comenzar los más pronto ya con sus estudios para determinar. Bueno, doctor, siempre es un gusto conversar y conocer cómo se planifica y las actividades que cumplen, y también gracias por acudir cuando requerimos que nos den información. Vamos a hacer aquí un espacio publicitario y regresamos luego de instantes con nuestro siguiente entrevistado. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar no pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural como un juego sin malas intenciones dejamos que se pierda lo que otros no tendrán los recursos que tiene este planeta no son inagotables tenemos que cuidar el agua es todo el agua es vida si no la cuidas que trabajo te va a dar irla a buscar no se te olvide cuidar el agua si te faltara agua en la vida tú sentirías el deseo de cuidar el agua el deseo de cuidar el agua la nueva minería se construye con tecnología ciencia trabajo responsabilidad social en Ecuador se construye la nueva minería en publicidad y medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios trabajamos en diseño gráfico creación de imagen corporativa elaboramos afiches revistas tarjetas de presentación hojas volantes con insuperable impresión láser full color al instante construimos letreros luminosos gigantografías excelente calidad y variedad de materiales todo lo que usted imagine en publicidad y medios lo convertimos en realidad estamos ubicados en Girón en la calle García Moreno y Arturo Sández teléfono 2275 464 la forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en agencia Guayaquil ajengua giros al instante enviamos alimentos medicinas ropas cartas videos dicores y más a Nueva York Nueva Jersey Minneapolis España giros todos los días encomiendas martes miércoles y sábados estamos en Cumbe San Fernando Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba ajengua giros y encomiendas rápidas y seguras teléfono 2275 862 atención propietarios de vehículos adquirir llantas de todo tipo y a menor precio si es posible en Girón abrió sus puertas importadora Cami de Surza donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas además le brindamos asesoría técnica aceptamos sus tarjetas de crédito Diners Visa Mastercard visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro Cami de Surza ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía Agradecemos la presencia del ingeniero Patricio Abad director de planificación del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón vamos a dialogar con él sobre las obras de impacto cantonal y también el presupuesto participativo como se lo está llevando adelante ingeniero reiteramos la bienvenida las obras de impacto cantonal como está este tema en el municipio bueno ante todo muy buenas noches por convocarnos acá a su prestigioso canal es importante y es necesario que continuamente la comunidad del pueblo de Girón esté enterado de lo que vamos haciendo como bien lo expresó ya hace un momento el doctor Rodrigo lo que nos caracteriza este momento es por la participación que tratamos nosotros de ejecutar en cada paso que estamos generando entonces en función de esto le comento que el día 4 de agosto a las 6 de la tarde se generó una reunión abierta con los moradores tanto de la cabecera cantonal como de la periferia para explicarles cuáles van a ser nuestro enfoque de las obras de impacto cantonal ya que es necesario saber qué es lo que piensan si bien no nos basamos únicamente a nivel de básico sino más bien hicimos una previa recolección de datos de parámetros para que vaya justificando también la construcción de estas obras de impacto cantonal entonces tomamos como ejemplo el número poblacional estábamos viendo la preocupación de la migración parámetros como la conformación de las familias entonces que nos dé realmente un criterio técnico basado no en conveniencia sino en favorecer a la comunidad en general como usted sabe pues acá el cantón es uno de los principales donde ha habido la migración entonces hay que ver las consecuencias por qué se producen este tipo de situaciones y una de estas es justamente la falta de empleo entonces las obras de impacto cantonal también deben ir reflejadas hacia un objetivo macro que los relacionamos con el plan nacional del buen vivir para articular nuestra gestión con todos los propósitos generales que quiere el país en función de eso se les explicó estuvimos alrededor de 85 personas que asistieron tengo entendido de lo que conversamos estaban muy contentos no era frecuente tener ese número de personas convocadas se realizó desde el 31 de julio se comenzó a invitar por diferentes medios para que puedan asistir nuestra idea no es el ocultar ningún tipo de información sino más bien el que la ciudadanía y más bien esta que sea la oportunidad para incitar para que todos los pobladores más bien estén participando continuamente esa es nuestra idea de objetivo para poder establecer este tipo de prioridades en función de eso se ha definido tomando en consideración estos parámetros se ha definido tres obras de impacto cantonal por ejecutarse este año 2014 hasta finalizar el año 2014 básicamente la primera es la construcción de la cubierta en las canchas de uso múltiple frente al centro comercial y además la intervención en la cancha como tal y una refacción de los graderíos con qué intención y le comentaba a los amigos que pudieron asistir pudieron acompañarnos es el hecho de no únicamente poner una cubierta más bien yo creo que y lo que indicaba en ese momento de la intervención que conversábamos con la comunidad si tomamos como referencia a Sidney uno le recuerda por los techos que tiene su magnífica ópera entonces yo creo que sin querer tampoco derrochar el dinero porque hay también que saber hasta dónde manejamos nuestros costos pero sabiendo también que nuestro interés general es el propiciar un mayor turismo entonces debemos dar atractivos que nos vayan ya particularizando a la población de Girón Girón se nos conoce por el chorro pero también hay que anclar todo un corredor de estrategias turísticas que nos permitan generar ciclos de visita que van que haga participar a toda la comunidad una sería la propuesta de la cubierta una cubierta diferente cuando se les presentó para la próxima semana les deseamos mostrar las imágenes perfecto cuál sería la segunda la segunda es como ya existía un obcecimiento también del señor alcalde era la construcción de una cancha entonces se presentó dos propuestas una cancha sintética de fútbol 7 sabiendo que existen 56 comunidades que necesitan reunirse para jugar porque muchas veces existe el inconveniente de que no pueden concretar sus juegos porque no hay el espacio en el sector del estadio de Pambadel de San Juan Pambadel en los serenos de Liga exactamente si como no entonces la idea la que estamos trabajando en este momento es que la comunidad de IDI es lo que se ha formado la comisión para tener una retroalimentación de lo que queremos hacer tenemos ya los perfiles tanto de lo que constituiría la cancha sintética de fútbol 7 como el aprovechamiento de una multicancha ahora esta cancha sintética y otras obras estaba contemplado en una planificación que lo desarrollaron la administración anterior y que se lo presentó al ministerio del deporte ¿se tiene conocimiento de cómo avanza ese trámite o es que se lo ha negado? no se presentó el hecho de refaccionar las canchas a nivel general de los terrenos de la liga pero en este caso más bien es un complemento adicional a lo que se presentó el proyecto anteriormente al ministerio del deporte esta es una parte que realmente está generando esta administración claro porque ahí contemplaba también la cancha sintética en la anterior planificación sí pero en este momento lo que nosotros estamos haciendo es socializando para determinar si lo más conveniente es la cancha sintética o una cancha de uso múltiple adicional a lo que se presentó al proyecto que se había presentado al ministerio del deporte más bien lo que se quiere es complementar hacer un como le dije un circuito que nos permita más bien tener más espacios disponibles y la tercera propuesta es el estudio para la factibilidad de la ampliación del centro comercial pero ahí no queda ahí no queda las cosas tanto para los tres los tres proyectos la idea nuestra también es no únicamente generar infraestructura que de pronto tenga una capacidad ociosa sino más bien complementarle con programas y proyectos que nos permitan garantizar su efectivo uso a qué me refiero como ustedes ya bien conocen ser moradores de acá existe una afluencia notable los días domingo pero el resto de la semana realmente la afluencia es mínima entonces debemos nosotros desarrollar una serie de programas para activar el circuito económico para al articularnos con otras instituciones del MIE etcétera que estamos justamente yendo a reunirnos estos días para generar un circuito en donde incluso se pueda mostrar los productos que tenemos nosotros y sea también una forma de estimular a que las personas de fuera tanto nacionales como extranjeras vengan y nos visiten va a ser una plataforma para que las personas de nuestra comunidad puedan mostrar los productos que estamos teniendo artesanías productos agrícolas quesos leche yogures entonces eso también es una idea que le estamos complementando no solo el desarrollar dentro de planificación la estructura física como tal en muchos de los casos elefantes blancos sino que ya vengan acompañados de verdad los programas que nos garantice una circulación y un aumento de circulación obviamente pues no vamos a ver esto de la noche a la mañana es un proceso hasta poder generar los picos máximos en los que realmente veamos y nos veamos favorecidos como población total que alcancemos el ideal de un incremento del turismo y sobre todo de los negocios y que va a ir acompañado con programas de educación turística de cómo atender mejor al cliente al turista etcétera entonces todo es una articulación que nos permite pues garantizar el gran objetivo que estamos buscando ahora estas tres propuestas ingeniero que se las planifica para este año esto se lo proyecta con el recurso que estuvo destinado para la expropiación de los aproximadamente seis mil metros que Liga perdió luego de un larguísimo juicio y que fuera mal planteado de lo que puede entender el juicio de expropiación y es por eso que ese recurso se lo destina para estas tres obras cómo no e incluso el día de la socialización se les indicó esto pues repito nuestra idea no es ocultar la información sino más bien transparentarla y en función de la decisión de las personas más bien nosotros actuar uno puede tener una buena idea pero si no se tiene respaldo de la comunidad la participación activa poco o nada van a valorar lo que se está haciendo entonces en función de esto más bien este año lo que se decidió es como perder ese recurso que tenemos disponible o no aprovecharlo aprovecharlo este momento y para el próximo presupuesto dos mil quince también ver los fondos para seguir en esta situación legal para igualmente hacer la adquisición una vez que se cumplan todos los requisitos legales ahora el no contar con todo el espacio como para la planificación que le mencionaba hace un rato de que se presentó la administración anterior eso no influye también a lo mejor en que el ministerio diga no cuentan todavía con el terreno suficiente como para poder poner en marcha si es que se pusiera ese proyecto por parte del ministerio claro por eso es lo que justamente le indico es que no es que está descartada la expropiación más bien este año sabemos usted sabe que muchas veces los diferentes procesos legales y todo eso los replanteos significan un espacio de tiempo notable entonces ¿por qué vamos a perder seis meses si podemos más bien brindarles ya servicios de calidad brindarles ya una serie de estructuras para que vean el trabajo que estamos haciendo para favorecer a la población entonces posteriormente pues como usted usted conoce hay un acercamiento bastante grande con el ministerio con el ingeniero Enderica que ha estado por acá y todo eso ex alumno mío por cierto de la universidad entonces todo eso permite pues que exista ya un vínculo que nos va a garantizar el hecho de que una vez que podamos realizar las expropiaciones debidas en la debida forma y en las condiciones en las que los grandes ganadores es el pueblo estos 130 mil dólares que estamos hablando ¿alcanza para la cubierta la cancha y los estudios? sí en los valores estimados se han determinado los valores que corresponderían a cada una de estas obras quienes asistieron a la socialización la otra semana estuvieron de acuerdo con esto sí, sí cómo no con el cambio están las actas ahí bueno y repito nosotros también incluso por la ley de transparencia tenemos que respaldar todas las decisiones que se van tomando entonces en ese sentido respaldaron les gustó mucho la participación la apertura que les estamos dando lo que se les explicó la participación de los técnicos de nuestro hogar así mismo como del señor vicealcalde señor alcalde como usted ve estamos formando un grupo multidisciplinario en función de las necesidades básicas insatisfechas de la población ahora en otro tema ingeniero y que también era el otro punto que habíamos mencionado para tratar con usted es el presupuesto participativo para que se están llevando adelante cómo está este esta actividad desarrollándose cómo no en función de esto lo que nosotros hemos realizado previamente las semanas pasadas se convocó a los presidentes promejoras tanto de la parroquia de la asunción de la parroquia de san gerardo y de las parroquias periféricas para primeramente indicarles cuánto era la correspondencia del presupuesto participativo que ha habido un ligero incremento pero que obviamente va a favorecer a la comunidad cuando se planteen bien y como le había expresado al inicio toda esta planificación está encaminada hacia el cumplimiento de un objetivo en función del presupuesto participativo si hablamos del plan nacional del buen vivir tácitamente la COTAD o el COTAD nos explica que las competencias del municipio básicamente son tres en las que debemos enfocarnos para disminuir los niveles pues de necesidades básicas insatisfechas que es alcantarillado agua potable y saneamiento ambiental sin decir con esto que no se puedan ejecutar otro tipo de obras si vemos que el cantón cuenta con una buena red de alcantarillado cuenta con agua potable y aquí nosotros queremos generar también conciencia con nuestros programas y a los estimados televidentes también en este caso recomendar que muchas de las comunidades por ejemplo tienen agua entubada pero no es agua potable entonces no hay los análisis necesarios como para garantizar el hecho de que la salud también va de la mano pues con un excelente agua tenemos las fuentes pero las fuentes también hay que protegerlas entonces hemos iniciado esa campaña primeramente analizando cada realidad y conversando de las realidades que tiene cada comunidad para direccionar no se trata únicamente de decir aquí está el dinero hagan lo que quieran sino qué es lo que favorece a la mayor parte de la población ahora de lo que usted menciona ingeniero de lo que conocemos las comunidades suelen solicitar canchas así es casa comunal que es por lo general y arreglo de carreteras si es que solicitan eso y son en cambio lo que usted no me decía que a través del COTAD y las competencias de la municipalidad serían preferentes alcantarillado agua potable y saneamiento ambiental así es ¿cómo hacerlo esto? a veces el recurso no es tan alto como para cumplir estos objetivos bueno se ha analizado previamente antes de socializar de orientar a las personas a las comunidades obviamente y esa es la función de planificación con la alcaldía con los señores concejales y el resto de departamentos mis queridos amigos no se trata de que aquí hay una estrella o que brille una estrella porque a la final terminan estrellados se trata de trabajo en equipo y eso es lo que nuestros líderes del señor alcalde del señor vicealcalde de los concejales más bien nos están nos están inculcando y por eso yo tengo mucho ánimo de trabajar y todo el equipo que hacemos los técnicos y las personas que estamos acá de encontrar la mejor forma y analizar previamente en donde nosotros podemos poner nuestro granito de arena y en función de esto justamente de esta situación es lo que se les explica primeramente no únicamente se dice cuál es el valor sino se les explica qué necesita cada comunidad ya tenemos nuestro compañero sociólogo nuestro compañero Pablo que está muchos años alrededor de 15 años acá en el medio entonces él los conoce y le conocen sabe exactamente de qué necesidad adolecen entonces eso nos permite a nosotros tener ya una posición para como le indicaba este momento decirles si tienen agua es clarita el agua pero no está hecho un análisis tiene de pronto exceso de hierro entonces no es únicamente el hecho de poner cloro más bien lo que estamos haciendo es perjudicando a la salud al disque potabilizarle debe tener una plata de tratamiento debe ser analizada hacer análisis continuos para garantizar justamente la calidad del agua que no es un derecho mis estimados amigos únicamente de los moradores de acá del Girón es un derecho y recuerden que hoy se impulsa mucho como objetivos del milenio la seguridad y la soberanía alimentaria entonces no podemos tener una situación aparte de lo que está pasando en el mundo si estamos globalizados debemos garantizar que somos una ciudad de migrantes entonces vamos al extranjero vamos a los Estados Unidos a Europa vean como muchas veces el agua es más caro que una botella de vino una botella de cerveza ahora de lo que de lo que ya tienen recorrido en cuanto a este presupuesto a las actividades ¿cuál es el criterio de las personas? ustedes están haciendo sus socializaciones en las propias comunidades sí, cómo no ¿cuál ha sido la reacción? ¿qué les parece esta propuesta que las están planteando? en primera instancia se decidió reunirnos como le había indicado con los presidentes de Promejoras para previamente conversar con ellos socializar saber sus criterios y en función de esto una vez conversado en todo caso que existe una comunicación abierta nadie es dueño de la verdad pero en todo caso con los estudios técnicos con el sustento ya de diferentes datos que el INE el CICE etcétera que se maneja en el sistema de información ya nos permite enfocarnos y demostrar que no lo estamos diciendo por antojo o porque se nos ocurrió este momento sino porque las cifras estadísticas están ahí son claras y son abiertas para todo el público en las diferentes páginas que lo he nombrado en función de eso la primera etapa fue conversar con los presidentes Promejoras socializar conversar retroalimentar y posteriormente con ellos mismos en cada una en tanto en San Gerardo en la Asunción y acá en la reunión que hicimos en la sala de sesiones se decidió poner fecha y horario con cada comunidad lo que antes tengo entendido no se hacía entonces este momento sin querer exagerar estamos trabajando un poquito 24-7 nos ha tocado también sábados domingo irles a visitar porque se pueden reunir entonces nosotros lo que queremos es que todos participen y que no un grupito de personas decida lo que se debe hacer con el dinero de todos entonces esto nos está funcionando correctamente y desde ahí ya estamos generando una posición de confianza ¿hasta cuándo tienen previsto que concluyan de visitar ¿cuántas? 54 comunidades así es como usted puede observar 54 comunidades y 13 barrios no les hemos dejado a un lado porque las propuestas para trabajar de planificación en lo que son obras del impacto cantonal para el próximo año 2015 se comienzan a trabajar ahora entonces no es algo que tampoco queremos hacer propuestas sin un objetivo que las personas estén de acuerdo entonces estamos sacando levantando informes técnicos preguntando a los pobladores cuáles son sus necesidades básicas orientando a sí mismo en agua potable alcantarillado en donde podamos saber que son nuestras competencias si bien podemos hacer bien lo expresó usted otro tipo de construcciones de estructuras pero previamente se tiene que firmar convenios de concurrencia entonces si hablamos de de vialidad en las zonas periféricas rurales estamos hablando de que tenemos que firmar este convenio pues con la prefectura y de esta forma poder tener las competencias para tener libre acceso y realizar las mejoras que están requiriendo entonces en función de esto se ha preparado como se puede observar aquí toda la planificación de los días en los cuales vamos a ir visitando y las horas entonces aquí no hay problema de lo que muchas veces adolecía estamos queriendo aprender también sin querer descubrir el agua tibia de pronto de situaciones que han incomodado entonces en esta ocasión pongan ustedes el horario y usted puede ver sábados domingos a partir de las 7 de la noche no tenemos problema si nos ha dado la confianza el señor alcalde y nos da el ejemplo como señor vicealcalde nos ha estado acompañando que es algo muy grato nosotros tenemos que ser recíprocos con esa confianza entonces igualmente estamos trabajando al mismo ritmo bien queremos agradecer sus palabras finales ingeniero y me disculpo con el doctor coronel a quien se me fue no le di el espacio para una despedida motivar a los amigos televidentes a que participen a que tengamos en consideración que existe hoy en día un municipio de puertas abiertas en donde la confianza el respeto están ahí desde la persona del compañero que se encuentra barriendo los directivos los técnicos todos estamos en un afán por cambiar ciertas circunstancias que han sonado mucho que ha generado que muchas veces exista un divorcio o un espacio entre la comunidad y el gobierno autónomo descentralizado entonces más bien el esperarles el que sepan que Patricio Abad el que el ingeniero Guillén la ingeniera Fares y todos los que hacemos el equipo de trabajo del señor alcalde de esta administración estamos con todo el ímpetu de trabajar con ustedes y para ustedes gracias al ingeniero Patricio Abad director de planificación del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón regresamos nosotros con más informaciones luego de un instante en publicidad y medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios trabajamos en diseño gráfico creación de imagen corporativa elaboramos afiches revistas tarjetas de presentación hojas volantes con insuperable impresión láser full color al instante construimos letreros luminosos gigantografías excelente calidad y variedad de materiales todo lo que usted imagine en publicidad y medios lo convertimos en realidad estamos ubicados en Girón en la calle García Moreno y Arturo Sández teléfono 2275 464 la nueva minería se construye con tecnología ciencia trabajo responsabilidad social en Ecuador se construye la nueva minería estamos de regreso con más información el cambio de alcantarillado en las calles que están siendo regeneradas en el centro cantonal se ha cumplido en un 100% en tanto el alcance total de los trabajos llega a un 30% dio a conocer el ingeniero Daniel Vallejo del equipo de contratistas los trabajos marchan a buen ritmo pero por el incremento de obras podría ser necesario un plazo adicional gracias por ver el video conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 por órdenes superiores deberían ser cobradas a menos que se traten de actividades de formación en menores de 15 años. Hoy recibimos un boletín de prensa del municipio de Girón donde se nos indica lo siguiente. El Ministerio de Deporte, por intermedio del coordinador general regional 6 Javier Enderica, transfirió el uso y administración del Coliseo de Deportes Esteban Lucero Álvarez al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón representado por el señor José Miguel Uxca, alcalde de Nuestro Cantón. La Comisión de Deportes presidida por el señor Javier Panamá informa que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón será quien se encargue del mantenimiento y la coordinación de los eventos deportivos y sociales. Además, para brindar un mejor servicio y uso de este espacio se establecerá un acercamiento previo con la ciudadanía y actores deportivos para dar a conocer parámetros de uso, los mismos que servirán en beneficio de los habitantes. En la semana comprendida entre el 4 y 8 de agosto del 2014 se realizó la colonia vacacional en la parroquia San Gerardo. Esto organizada por el GAT Parroquial de San Gerardo, GAT Municipal de Girón, Copinac y Acción Social Municipal. Asistieron 50 niños de edades comprendidas entre los 6 y 13 años. Se desarrollaron varias actividades como manualidades, juegos recreacionales, bailoterapia, caminata a la comunidad de San Martín Grande y concurso de cometas. El viernes 8 de agosto, previo a la clausura, se visitó el Zoológico Amaro de la Ciudad de Cuenca, donde los niños tuvieron la oportunidad de conocer algunas especies de animales. También aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra gratitud al Cuerpo de Bomberos de Girón, al equipo de bailoterapia de San Gerardo y al personal del GAT Parroquial de San Gerardo, quienes colaboraron para realizar estas actividades en fortalecimiento de la amistad, recreación, deporte y amor a la naturaleza. Desde las 8 horas del sábado 9 de agosto, organizado por Liga Deportiva Cantonal de Girón, se cumplió la caminata familiar denominada Girón Camina por una Vida Sana, en la que participaron unas 60 personas entre niños y adultos. La actividad arrancó desde el complejo deportivo de Pambadel hasta la comunidad y la capilla de Pucucari y viceversa. Se entregaron premios al caminante más joven, al caminante de mayor edad y al equipo con más integrantes. Durante la caminata se brindó hidratación y al llegar al destino se ofreció una ensalada de frutas a todos los participantes. El sábado 9 de agosto, 20 infantes fueron incorporados al catolicismo luego de que recibieron las aguas bautismales en la iglesia matriz de Girón. El templo lució lleno con los familiares y acompañantes. La ceremonia duró más de una hora por el alto número de bautizos. Les presentamos un resumen a continuación. Hermanos con gozo han vivido en el seno de su familia, el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento del bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar en nombre de los bautizados en Cristo. Dispongamos a participar activamente. ¿Qué piden a la iglesia para estos niños? Para los padres. Les pregunto a los padres. Al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben que se obligan a educarlos en la fe para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo enseñe el Evangelio? ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños en esta tarea? Queridos hermanos, para celebrar con dignidad el encuentro personal con el Señor, es importante revisar nuestra vida, revisar nuestra conciencia y revisar nuestro corazón. Muy queridos niños y niñas que hoy van a ser bautizados, van a incorporarse a la iglesia católica. Muy queridos padres que están llenos de alegría y llenos de gozo. Muy queridos padrinos. En este día tan especial estamos de fiesta, porque sencillamente se va a presentar el número de bautizados en la iglesia. Y el proyecto de Dios es que todos nosotros formemos un solo pueblo, donde podamos reconocer a Dios Padre, podamos reconocer una sola fe, un solo bautismo y podamos ser una sola familia. Hermanos, oremos ahora por estos niños que van a ser bautizados por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo. En este momento vamos a colocar el grispa de los patecúmenos, dijo que abran su pechito de los niños para celebrar su vida. Reciban la luz, a ustedes padres y padrinos, se les confía presentar esta luz, que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre en el hueco de la luz, y verse grande en la fe, pues el control santo se dispone. El Señor Todopoderoso bendiga a estos fieles tuyos, que por el lado del Espíritu Santo nos has hecho miembros de Cristo. La asociación ha terminado, podemos ir en paz. Que tenga una linda noche, una linda fiesta, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Les recordamos que la farmacia de turno le corresponde a Full Pharma del 10 al 17 de agosto. En la dirección donde pueden encontrar la farmacia es la García Moreno y Avenida Girón. El número telefónico es el 2275 457. Tenemos un mensaje de texto que nos ha hecho llegar, el doctor Hugo Lucero dice, por favor, si van a devolver y cuándo los dineros cobrados en exceso por las mejoras en la calle Luciano Vallejo. Lamentablemente esta consulta creo que la fue hecha para las personas entrevistadas, pero no pudimos leerla al tiempo. Continuamos con más informaciones. En la mañana de ese domingo en el Centro Comercial Girón se desarrolló un operativo de control de productos. Ello obedece a las órdenes de la Intendencia de Policía, argumentó la comisaria nacional Marcela Bermeo. En el recorrido se decomisaron varios productos caducados, entre ellos embutidos, pastas, aceites y otros, los cuales representan un peligro para los consumidores. Por esta ocasión manifestó la autoridad, no se ha procedido a sanciones, solamente al retiro de los productos, los mismos que permanecerán en custodia durante 15 días en caso de que los propietarios garanticen el cambio que suelen darse en ciertos casos por parte de los proveedores. Caso contrario, se procederá a la destrucción. Marcela Bermeo comunicó además que estos operativos se realizarán en las tiendas del cantón, por lo que llamó a los propietarios a tener cuidado de los productos que expenden, puesto que podrían someterse a sanciones por atentar contra la salud pública. Además añadió que dentro de las nuevas competencias asignadas a las comisarías están el control de precios y medidas, así también el aseo de los locales. Varios operativos más se registrarán en estos días y en otras competencias que nos ha indicado la comisaria tendría ahora por órdenes superiores que controlar. Antes de despedirnos Tatiana, también recordarles a las personas que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Giron están organizando, ya se encuentran adelantados todos los trámites para los 8K Campo Traviesa del 4 de octubre. Entonces invitamos a las personas a prepararse e inscribirse en las oficinas de achiras.net, también podrán hacerlo en Giron TV, en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Giron a partir de la próxima semana. Les recordamos que hay 200 camisetas, unas muy bonitas camisetas que recibirán los primeros 200 inscritos. Los primeros 200 inscritos tendrán camisetas. Entonces a las personas a inscribirse a tiempo y a recordarles que tendrán la opción de ganarse una moto, dos bicicletas y más premios en esta gran competencia. La motocicleta auspiciada por Laran, bicicleta por la cooperativa de oro y crédito del señor de Giron, también está auspiciando Vivant y así un poco de empresas que han querido sumarse a esta actividad deportiva. De igual forma el Festival Gastronómico y el Festival del Helado de Palo. Toda una festividad que se vivirá el 4 de octubre con motivo del aniversario de los bomberos que se celebra el 10 de octubre a nivel nacional. Bueno, quienes estén interesados ya pueden irse preparando porque nosotros ya estamos listos, ¿verdad? Sí, son 198 camisetas que están. 198 porque nosotros estamos en la lista de los 200. También les recordamos que GAD de Giron, Copinac y Acción Social Municipal está invitando a los niños de 6 a 13 años para que se inscriban a la colonia vacacional en Giron. Esto se va a realizar en la semana comprendida del 18 al 22 de agosto de este año. Se realizarán las actividades recreacionales y la visita al zoológico Amaru en la ciudad de Cuenca. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de Copinac y Acción Social Municipal en el horario de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Recuerden que los interesados deben traer la copia de la cédula del niño o la niña que va a participar de esta colonia. Con esto nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Esperamos haber cubierto sus expectativas de información y desde ya vamos a empezar recogiendo nuevas noticias para el próximo día lunes que vamos a tener un programa especial el próximo día lunes. Ya lo anticipamos desde ya, Tatiana. Claro que sí, como siempre es un gusto poderles acompañar todos los lunes deseándoles que este inicio de semana sea de lo mejor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.